Los 1.300 estudiantes que acuden a clases al recién inaugurado megacolegio La Gavarra se declararon en asamblea permanente hasta que el gobernador William Villamizar les brinde soluciones a una serie de problemáticas que los aquejan y que les impiden el normal funcionamiento del calendario académico. Líderes sociales del Catatumbo, que están al frente de la crisis que estalló el miércoles, manifestaron a la opinión que hay gran preocupación entre la comunidad educativa y los padres de familia, debido a que se está hablando de que las clases se mantendrán suspendidas una semana. Carmen García, lideresa del Catatumbo, manifestó que la situación es crítica, porque se está hablando de más de mil niños sin clases. Dijo que es necesario y urgente que el gobernador ofrezca respuestas a necesidades de pupitres, docentes, servicios públicos, entre otras peticiones. El miércoles, los estudiantes elaboraron un documento en el que piden la presencia de Villamizar en La Gavarra, para que constate con sus propios ojos las necesidades que padecen.